Número 28, atención, para calificación del jurado, anunciamos en concurso, poderosa y espectacular, moderada Bellavista. Número 28, atención, para calificación del jurado, anunciamos en concurso, poderosa y espectacular, moderada Bellavista. Número 28, atención, para calificación del jurado, anunciamos en concurso, poderosa y espectacular, moderada Bellavista. Número 28, atención, para calificación del jurado, anunciamos en concurso, poderosa y espectacular, moderada Bellavista. Número 28, atención, para calificación del jurado, anunciamos en concurso, poderosa y espectacular, moderada Bellavista. Número 28, atención, para calificación del jurado, anunciamos en concurso, poderosa y espectacular, moderada Bellavista. Número 28, atención, para calificación del jurado, anunciamos en concurso, poderosa y espectacular, moderada Bellavista. ¡Gracias! 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 Y se despide de lo respetable público. En su participación, la poderosa y espectacular, poderada, peñalista. ¡Hasta el próximo año! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!